Sube la, sube la No la quiero, no la quiero Que esto es ti Dile que no Rima la news Ya me dos Lame la mano La cadena Se diráme První, druhá, tretí, štretá Sube la mano Crásas Lame una mentira Dame una ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Dice que no, dame una, camina y empújala, una para ti y una para mí, dame una, y empújala, fíjala, 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 fíjala.